One Piece 1060 en 5 minutos o menos, si bien ahora no hay portada pero tenemos un color spread de los mojiguaras y si se les hace conocido es porque es un remaster de un color spread del capítulo 68 y ahora si comenzando el capítulo vamos al sonido donde Luffy grita a todo pulmón que las noticias sobre esa voz son falsas, el jamás haría algo tan terrible como matar al padre de Bibi, al mismo tiempo Robin comparte esta opinión diciendo que el gestor revolucionario siempre estuvo tras los de enrubito y no los reyes y Luffy tras leer esto dice a todos que irán cuanto antes a Arabasta pero Zoro le dice que se calme porque no saca nada con ir a ese lugar, el rey está muerto y Bibi fue vista por última vez en Mary Joyce, bueno no pasa nada dice Luffy, vamos a Tierra San todos quedan impactados con esto incluso Karibut el cual va infiltrado en el sonido pero esta vez los mojis tomaron precauciones y lo encadenaron, Zoro le dice que se calme ya que no puede llegar a territorio del gobierno mundial, Chopper recuerda con nostalgia el día en que conocieron a Rey Cobra mientras Angie llora de preocupación porque no sabe cómo está Bibi y Jinbe dice que el reverie fue un completo desastre, aquí Nami, Sanji, Chopper y Luffy dicen que por ahora lo más preocupante es la situación de Bibi y que quieren ir a salvarla, aquí Zoro les dice que se callen y le pregunta a Luffy si recuerda las palabras que dijo sobre Ace esa vez, Ace tiene su propia aventura con la cual lidiaba, Zoro le dice confiaste en él para que hiciera su propio camino hasta el punto en el que realmente necesitaba ayuda, entonces por qué no confiar en Bibi y si se presenta la oportunidad entonces iremos a ayudar y los demás comienzan a burlarse de él diciendo Marimo, cobarde o caído verde y Robin les dice a todos que mientras estuvieron en Wano el mundo tuvo varios cambios, Zoro leó a los Chichibukai, surgió Crosswind y que el payaso estrella Buggy se convirtió en Yonko y de momento Luffy se relaja y dice como sea, sé que Sabo es inocente, él solo quiere liberar a todos debido a la infancia que tuvo, aquí Luffy nos revela el sueño de Sabo, este quiere ver el mundo y escribir un libro sobre eso, mientras que el verdadero sueño de Luffy no es revelado aún y solo podemos ver la reacción de sus nakamas, por ejemplo, Zoro, Robin, Usopp, Jinbei y Nami reaccionan preocupados y Chopper, Sanji, Frank y Brook reaccionan riendos y lo único que dice Luffy es que lo podrá conseguir cuando sea rey de los piratas y que los únicos que conocían ese sueño eran Chunks, Ace y Sabo y que Chunks incluso lloró de la risa, pero para que este sueño se pueda cumplir primero tiene que ser el rey de los piratas y Frank y dice entonces lo único que hay que hacer es conseguir ese último Rat Ponyhill, pero el problema es que ha pasado tanto tiempo desde que ese Ponyhill fue visto luego de esto pasamos hacia un cuartel general de la marina, aquí informan a todos que Sabo se puso en contato con Dragón y recordemos que el gobierno estaba rastreando la llamada y aquí logran detectar su ubicación y se encuentra en el reino de Lulusi, de inmediato la marina le informa al Kurosei, los cuales se dan cuenta que ese es uno de los ocho reinos en rebelión luego del último rebelde, y lo único que dicen es, pero que hombre más desafortunado, a lo mejor era el destino que justo terminara en ese lugar luego de esto vemos como Sabo le informa a Dragón que él no fue quien asesinó al rey Cobra, pero lo más importante es que mientras estaba en marillo dio algo aterrador dentro del castillo de Pangea en el trono vacío donde no debería haber nadie logró ver al rey del mundo inmediatamente vemos como la comunicación se corta y una gran cantidad de rayos láser, 16 para ser exactos, caen sobre Lulusi destruyéndolo por completo, y solo vemos una frase de Ainzama, el reino de Lulusia jamás existió luego de esto tan impactante pasamos, pasan unos días y pasamos con los mojibaras en el sol y estos no entienden por qué hay tantos maremotos en su camino, lo importante es llegar cuanto antes a la siguiente isla lo cual parece estar en invierno, en frente de ellos se presenta un gran remolino conformado por una gran explosión cerca lo raro es que logran ver a una persona hundiéndose en él, y solo corta el remolino y logran ver que se estaba hundiendo era una niña, 10 bonos, de la peor generación con una recompensa de 320 millones de veros y así finalice el capítulo y recordarles que la próxima semana sea en manga y no siendo más, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima, adiós